Gracias por estar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, un espacio dedicado exclusivamente para conocer esas voces y esos protagonistas que hacen de Colombia un mejor lugar. Mi invitada de hoy es Joana Bahamón, una mujer que en medio de una vocación encontró otra. Ella actualmente es reconocida por liderar una fundación que tiene el noble propósito de trabajar por la dignidad y el bienestar de la población carcelaria y pospenada del país. Ella a través del teatro vio cómo una luz se encendía en los ojos de las personas privadas de la libertad. Acción interna que le dio luz a su propio propósito y a su propia vida, porque así prácticamente se llama su fundación. Joana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo es eso que usted realmente dentro de una vocación encuentra otra? Creo que a muchos nos pasa a veces en algunos instantes de la vida en los que sentimos que somos felices pero que nos falta algo, que no estamos completos. ¿Fue eso quizá lo que le pasó? Exactamente fue eso. Yo fui actriz durante 15 años y hace ya 10 años. ¿Cómo pasó el tiempo? 10 años. 10 años ya. Por un personaje que estaba haciendo en televisión en ese momento, me invitaron a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá a ser jurada de un evento. Era la primera vez que yo estaba en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra es estar ahí, estar en este espacio, conocer los seres humanos que están adentro de una cárcel. Y desde ese momento fue imposible para mí ser indiferente a esa realidad que conocí porque creo que uno puede estar privado de su libertad, pero eso no significa que uno deba estar privado de su dignidad. Y en ese momento yo tenía un viaje programado de tres meses mientras empezaba mi siguiente proyecto en televisión para irme a estudiar teatro y lo cancelé y dije me voy a quedar tres meses acá conociendo un poco más de lo que pasa en las cárceles y como la actuación era mi herramienta de trabajo en ese momento hicimos una obra de teatro, la casa de Bernarda Alba. Empezamos a montarla. ¿Usted la dirigió? No, yo contraté a un equipo de expertos que es lo que siempre hemos hecho en la fundación es trabajar con los mejores para dar oportunidades de calidad y no de caridad, ¿no? Entonces tenía a la mejor directora de teatro, al mejor equipo de teatro, los mejores profesores montando esta obra de teatro y a los tres meses la presentamos adentro de la cárcel. Eran doce internas de todos los patios actuando en esta obra y el público eran internas de los nueve patios de la cárcel y normalmente cuando uno va a una cárcel hay algo como muy característico que es el ruido. Sí, el bullicio, ¿no? Sí, el bullicio, las celas, los gritos, todo lo que pasa dentro hay mucho ruido y este día la cárcel estaba en completo silencio y era un respeto de las compañeras internas que llevaban viendo durante tres meses ensayar a este grupo de doce mujeres todos los días a esta obra de teatro y todo el mundo estaba en silencio espectacular. Yo estaba en primera fila viendo la obra y vi a estas doce mujeres privadas de la libertad interpretando a sus personajes y eran doce mujeres totalmente diferentes a las que yo había conocido tres meses antes. Eran mujeres con un brillo en sus ojos, con una motivación, con una esperanza de vida y en ese momento pensé, el teatro transforma. Increíble. Hoy, diez años después, sé que lo que realmente las transformó no fue el teatro, sino simplemente tener una oportunidad y hace diez años que creamos la Fundación Acción Interna trabajamos para generar segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad. Y hablando de oportunidades, no sé si sea su caso, pero hay historias que nos cambian la vida. A mí personalmente hay historias que yo escucho cuando ejerzo el periodismo que me cambian algo de mi vida. ¿Hubo alguna historia que le haya mostrado realmente wow, es por acá? Muchas y sigue pasando. Después de diez años de estar permanentemente yendo a una cárcel, sigo siendo impactada y me afectan y me importan todas las historias que sigo conociendo. Pero, por ejemplo, la primera historia que conocí a la primera mujer que me encontré ese día me acuerdo, era el 12 de octubre del 2012 le pregunté por qué estaba en la cárcel y me respondió porque maté a mi marido. Se me pasaron mil cosas por la cabeza inmediatamente, muy imprudentemente le pregunté por qué y me respondió porque lo encontré violando a mi hijo de tres años. Mi hijo Simón Cabas en ese momento tenía tres años y se me volvieron a pasar mil cosas otra vez por la cabeza pero ya diferentes a las que había tenido minutos antes y simplemente sentí un agradecimiento hacia la vida que no me hubiera tocado un esposo como el de ella porque seguramente yo estaría en su situación. Y bueno, esa fue la primera historia que conocí y hasta hoy son historias que me llegan al alma que me llegan al corazón que me hacen sentir empatía con todas las personas que están privadas de la libertad eso no quiere decir que justifique el delito pero sí generar empatía porque creo que todos hemos cometido errores todos hemos pedido segundas oportunidades a la gran mayoría nos han dado y bueno, hay que empezar a darlas, a generarlas no solo a creer en ellas, sino a crearlas. Y fíjese que usted con esta pequeña idea que tuvo en su momento de formar o de montar una obra de teatro hoy en día tengo entendido que ustedes con el teatro de la Fundación participan en el Iberoamericano de Bogotá. Sí, a raíz de esa primera obra que hicimos cuando yo estaba ahí siendo testigo de esa transformación pensé, no quiero ser yo la única testigo de este cambio quiero que se presenten por fuera de la cárcel con el mejor director, con el mejor vestuario en el mejor teatro, con el mejor público con todo lo que sea lo mejor para ellas y nos demoramos ocho meses en conseguir las autorizaciones para sacarlas de la cárcel Claro, no es fácil, eso no debe ser sencillo. El código penitenciario no está escrito en ningún lado que pueden salir las internas a presentarse en una obra de teatro pero después de ocho meses lo logramos y salieron y se presentaron en el mejor teatro con el mejor director, con el mejor vestuario con la mejor producción y fue un momento increíble que creo que fue lo que generó lo que motivó lo que inspiró a que creáramos la fundación porque esta vez en primera fila ya no estábamos las internas y yo viendo esto si no estaban sus familias estaban sus hijos viendo como un público de 500 personas se ponía de pie a aplaudir a sus mamás y fue realmente un espacio de encuentro y reconciliación entre la población carcelaria y la población civil Pues es que usted cuenta eso y de verdad que uno como que se conmueve no solamente hay que ser empático hace un par de días estaba en este emocionario César López y decía tenemos que conmovernos por la realidad del otro y creo que eso es básicamente lo que usted ha hecho y nombró a usted hace un minuto los medios de comunicación y si es verdad que a veces nos quedamos con los titulares de prensa lo que generan los titulares de prensa y pare de contar unas cuantas cifras unos cuantos porcentajes pero usted vive de cerca las noches y las días en las cárceles ¿Cómo son esas noches y esos días en las cárceles? Pues a través de ese trabajo y de conocer el día a día de ellos fue que nosotros creamos nuestra metodología de intervención no es algo que nos hayamos inventado nosotros en la fundación sino conociendo sus necesidades cuando salen del patio ¿qué quieren hacer? en esas dos horas por la mañana y en esas dos horas por la tarde que tienen para hacer actividades productivas o educativas ¿qué quieren hacer? Tienen solo dos horas para hacer eso Tienen dos horas por la mañana de 9 a 11 y dos horas por la tarde de 2 a 4 ¿Y eso ocurre en todas las cárceles del país? En todas las cárceles y a raíz de esto creamos la metodología nuestra que tiene tres líneas de acción la primera es toda la parte de crecimiento personal espiritual apoyo, rehabilitación de adicciones apoyo psicosocial apoyo jurídico la segunda es la resocialización por medio del arte y la cultura que fue con lo que empezamos y la tercera es la parte de productividad que las cárceles no sean solo centros de reclusión sino centros productivos Y digamos que en esas tres líneas ellos pueden decidir en cuáles reciben el apoyo de la fundación Sí Todos los programas nuestros son absolutamente voluntarios está el que quiera estar Hay algo que es importante y es por cada dos días que ellos trabajen o estudien se les descuenta un día de su condena Entonces es importante es un estímulo una motivación para ellos ¿Y cuál es la línea que más acogida tiene? Por ejemplo en los hombres porque yo creo que es diferente en los hombres y en las mujeres ¿O no? Pero en las tres es no, es es igual hay gente que necesita solamente como un apoyo jurídico y ya o hay gente que necesita hacer una catarsis de emociones por medio del teatro de la música del arte o hay gente que simplemente quiere ser productivo y generar ingresos para él para su familia entonces cada uno tiene como sus intereses diferentes pero creo que los tres es un complemento perfecto ojalá todos hicieran los tres tienen la oportunidad de hacerlo los que quieran y bueno es con la metodología que trabajamos pero realmente es creada por ellos ¿Qué pasa por ejemplo con las mujeres que tienen a sus hijos en las cárceles ya sea porque nacen en la cárcel porque tienen que lactarlos en la cárcel ¿Cómo son esas realidades Giovanna? En Colombia las mujeres en las cárceles pueden estar con sus hijos hasta los tres años a los tres años se tienen que ir o con un acudiente o con un familiar y si no hay ninguno de los dos se va al bienestar familiar existe una figura que es el acudiente que como su nombre lo indica es una persona donde la mamá que está privada de la libertad puede acudir se enfermó el bebé a medianoche ¿Quién lo lleva a la clínica? El acudiente entonces a quien puede acudir literalmente y la otra figura pues son los familiares y bueno y ya la tercera es el bienestar familiar y a los tres años salen de la cárcel y bueno ¿Y eso digamos que psicológicamente para un bebé para un niño ¿Qué efectos tiene? Pues bueno eso tiene sus razones tiene sus estudios tiene sus justificaciones en eso yo pues no me meto o sea es lo que hay es la norma pero igual yo pienso que no hay mejor espacio mejor lugar para un niño que estar con su mamá independientemente de donde sea independientemente de donde sea entonces pienso que esos tres años por lo menos está con su mamá y pienso que no hay mejor lugar para ningún niño que al lado de su mamá Hacemos una pequeña pausa con esta reflexión y ya regresamos a entrevistas con Alma de País Las noticias como son la información de primera mano las voces de sus protagonistas ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente Estaba hace rato así diciendo ojalá me inviten ojalá me inviten y lo logramos Me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores Colombia y Radio desde San Andrés Tú eres arte y parte de este parche Que todos los días se expresa desde las seis de la mañana llevando la voz de la presidencia de la república del gobierno de la nación ¡Colombia hoy en Radio! Síguenos de lunes a viernes de seis a nueve de la mañana Yo no sé ustedes pero yo me quedé con una frase de Giovanna Bajamón y es que no es por caridad es por calidad que uno colabora o ayuda o se suma a una causa como estas y yo no sé si le pasa Giovanna pero a veces hay personas que dan lo que les sobra y no lo que realmente los otros necesitan ¿Le ocurre en su fundación de cuando en vez de esto o no? Sí nos ha pasado es eso la diferencia uno no puede donar lo que a uno le está sobrando o lo que ya está dañado o lo que está en mal estado uno dona lo que no quiere compartir con otra persona que la otra persona tenga el privilegio de tener lo que uno ya tuvo pero en buen estado entonces sí nos pasa pues que llegan donaciones libros rotos ropa vieja tenis sucio sí no es por ahí no es por ahí es algo que y es generar este cambio de conciencia en las personas en querer es que ni siquiera es una donación es en querer compartir a lo que uno tiene bueno lindo qué bueno que lo tenga otra persona que no lo tiene eso tiene que ser como la mentalidad cuando uno hace una donación no es ay esto me está absorbando ya no sirve lo botó a la basura o lo dono esa no puede ser la mentalidad mire Johanna yo cada vez que la veo y las imágenes que usted monta en redes y los artículos que salen en prensa las imágenes de televisión siempre la veo rodeada de mucha gente yo digo esta mujer debe ser como una ladrona de historias o sea usted ejerce como de repente hasta de de confesionario de cierta manera cómo no generar vínculos emocionales o sencillamente darle rienda suelta al alma y al corazón para establecerlos con las personas que conocen las cárceles prefiero darle rienda suelta al principio cada historia me impactaba mucho me dolía mucho llegaba a mi casa muy afectada con cada historia que conocía y tomé la decisión o me dejo afectar por esto o simplemente uso esto para buscar soluciones y volverlo algo proactivo y ese fue como ese fue el camino que decidí tomar entonces cada vez que hay algo que obviamente me impacta me duele me llega el alma al corazón pues lo lo transformo en algo bueno y en algo para generar una oportunidad en algo para generar solución a lo que está pasando ¿Ustedes conscientes de lo inspiradora que puede llegar a ser? ¿Para las mujeres de Colombia para los hombres? Pues yo creo que no soy yo la inspiradora yo creo que lo que inspira es lo mismo que a mí me inspira que son las personas privadas de la libertad las historias de ellos como ellos pueden convertir sus errores sus adversidades en oportunidades eso es una grandeza Fíjese que yo y le voy a hacer una confesión tengo una amiga que decidió después de ya tener hijos grandes adoptar y adoptó cuando la vio usted con Evelyn de verdad o sea ocurre y pasa o sea si ella está con Evelyn y le da todo ese amor a Evelyn y tiene dos hijos yo por qué no si puedo de manera económica afectiva emocional esa relación con Evelyn que el país la conoce y que la admira mucho ¿cómo funciona realmente? Pues nosotros estábamos haciendo muchas actividades como siempre y también con niños en las cárceles y un día entramos al patio de justicia y paz del buen pastor ellas no salen de los patios a las actividades sino que se hacen adentro del patio entonces ese día llegamos a alguna actividad de yoga meditación y me acuerdo que yo entré y me pasaron como así como por accidente a un bebé y yo estaba llorando y yo lo cogí y como que lo vi y me enamoré pero de verdad hubo una conexión tan impresionante yo en ese momento ya llevaba 6, 7 años trabajando con las cárceles con los niños de las cárceles pero nunca había sentido una conexión como la que sentí ese día en ese momento en ese patio con Evelyn y pedí que me llamaran a la mamá y ahí conocí a Clary aunque después ella me contó que ya nos habíamos visto antes en otra cárcel que ya había estado anteriormente y le dije que yo quería ser la acudiente de Evelyn inmediatamente y ahí empezamos todo el trámite y bueno así empezó mi relación con Clary que es la mamá de mi hija y con Evelyn que es nuestra hija sí empecé haciendo su acudiente luego Clary pidió un traslado de cárcel donde ya no pueden estar con los hijos entonces tuve la custodia temporal mientras ella recuperaba su libertad cuando recuperó su libertad yo sería con la custodia de Evelyn ella está como rehaciendo su vida laboralmente socialmente con su otra hija con su familia y después en ese momento entonces ya nos dieron la custodia definitiva de Evelyn y bueno así así vamos Evelyn pues tiene dos mamás y tendrá dos mamás para siempre y es nuestra hija pues es una historia de amor maravillosa porque no yo no creo que haya una expresión mayor de amor en esos términos que la adopción que el acoger a alguien en tu casa y hacerlo de verdad tu hijo es mi hija es mi tercera hija es mi hija menor además llegó a nuestra casa cuando tenía tres meses entonces pues es mi hija es la hermana de mis hijos mis hijos se mueren por su hermana y y bueno que fortuna para mí tener esa oportunidad de compartir mi vida con Evelyn y con Clary la meto en un tema que está al orden del día y es la reforma la reforma carcelaria mucho se habla del tema hay quienes dicen que dentro de las propuestas está por ejemplo que haya personas privadas de la libertad que estén cumpliendo ya sus condenas que estén en el final y que puedan salir trabajar y volver hay medios de comunicación que dicen eso es volver a la cárcel a un hotel etcétera nadie con mayor autoridad por supuesto después del ministro de justicia que lidera esta reforma que personas como usted que conocen de verdad de cerca la historia y la realidad de las cárceles para entender si es así o no este punto específico por ejemplo qué opinión le merece a usted primero yo creo que yo soy la fan número uno del ministro Osuna me encanta amo su su sensibilidad su su mente abierta su todas las proposiciones que hace todas las propuestas todo como su finalidad me encanta y y creo que estoy muy alineada con todo lo que él propone de la humanización tanto él como el director del INPEC también de la humanización de las cárceles cuando alguien sale de la cárcel cumple su condena sale de la cárcel va a buscar un trabajo lo primero que le piden es el pasado judicial muchas veces esta persona no tiene opción que volver a reincidir y es un ciclo que nunca se acaba a no ser que las cárceles realmente cumplan con su finalidad que es la resocialización y que mejor si desde ahí pueden estar trabajando que es uno de los puntos de esta propuesta de esta reforma que empiecen a trabajar desde ahí y en su efecto si no pueden trabajar desde ahí que los contraten una vez salgan pero que su pasado judicial no importe entonces para eso por ejemplo el año pasado se sancionó la ley de segundas oportunidades que se está trabajando durante un año en esta ley y bueno el año pasado se sancionó y es una ley maravillosa porque le da beneficios tributarios a las empresas que contraten a personas que han recuperado su libertad que creo que es un buen primer paso aunque yo espero que en un futuro no muy lejano ni siquiera esos incentivos sean necesarios sino que los contraten por sus capacidades por lo que son porque es que se lo merecen y tienen que reintegrarse a la sociedad de una forma social y laboral digna como se lo merece ¿y el empresariado colombiano está abierto a estas segundas oportunidades? o sea ¿realmente sí? sí y cada vez más y es maravilloso ver como cada vez más son las empresas que se unen como a este camino de segundas oportunidades como empresas importantes como el grupo éxito de uno muchas empresas ya están haciendo eso entonces obviamente es un ejemplo para el resto de empresas que lo quieren hacer empresas pequeñas también microempresas familiares de 10 personas quieren contratar a una persona que haya recuperado su libertad es muy satisfactorio y sobre todo nos motiva a seguir trabajando en esto cada vez que vemos que son más las personas que se unen a este camino uno no sé si les ha ocurrido que cuando habla de cárceles ahí mismo piensa en el hacinamiento ¿no? pero trayendo a la conversación al ministro Osuna lo he escuchado decir la solución no es construir más cárceles ¿usted qué opina? estoy absolutamente de acuerdo ¿por qué? entonces la solución no son más cárceles la solución es ir a la causa del problema es ver primero porque están en las cárceles y es por falta de oportunidades entonces generar esas oportunidades nosotros como sociedad a ellos segundo también la parte de sindicados el 40% de nuestra población carcelaria son sindicados eso quiere decir que está en el limbo su situación jurídica entonces con que ese 40% se liberara o se le definiera su situación el hacinamiento pues se reduce muchísimo entonces sí creo que hay muchas más soluciones que crear cárceles no creo que sea la solución ahí está Joana vamos una pequeña pausa y ya regresamos a nuestro tercer bloque en entrevistas con Alma de País ajá abuelito porque pues siempre tiene las manos tan áperas siempre que veas unas manos así vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas y un día cuando veas tus manos así te vas a sentir tan orgullosa como yo las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando avanzando en la reforma agraria así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida gobierno de Colombia entramos a nuestro tercer bloque de entrevistas con Alma de País en esta oportunidad con Joana vamos hablando de toda su obra y tratando de escarbarle un poquito el alma mire una iniciativa bellísima que hizo usted con la cantante Carol G donde lo que hicieron fue ofrecer unas becas de estudio a mujeres que estaban en la cárcel ¿cómo le fue con este propósito? maravilloso son las becas Concora que es la fundación de ella que se llama Fundación Concora y son unas becas para mujeres para prepararlas para la inclusión laboral para prepararlas para el trabajo entonces lo que hacemos es formarlas en lo que nuestras empresas aliadas que nos dan unos cupos para contratar necesitan entonces si las personas salen de la cárcel tienen su trabajo y así pues evitamos la reincidencia no pues bellísimo y esto es constante acabamos de empezar es el primer ciclo que estamos haciendo de las becas Concora y nos ha ido muy bien ha sido maravilloso solo para mujeres y realmente ha sido muy exitoso que maravilla porque realmente es ahí en la evidencia cuando uno siente que está haciendo las cosas bien sin embargo a usted en muchas ocasiones le han dicho por qué con las cárceles por qué no ayudar abuelitos por qué no ayudar mujeres madres cabeza de familia en eso también ha sentido como un poco de discriminación si esto nos ha pasado mucho sobre todo al principio la gente se cuestionaba mucho me cuestionaba mucho porque estaba apoyando a esta población porque hay una frase que decimos bastante que es que se pudra en la cárcel si la gente supiera lo que eso significa nadie lo diría y me decían eso me cuestionaban y me reprochaban literalmente eso porque trabajaba con ellos y no con niños o con madres cabezas de hogar o con abuelitos o cáncer o lo que fuera y mi respuesta era precisamente por eso porque es una población que la gente no quiere ayudar que la gente la olvida es una población que está olvidada y rechazada y aislada y que como todos merecen una oportunidad y sobre todo cuando ya han cumplido su condena cuando ya han pagado su deuda con la sociedad es nuestra responsabilidad recibirlos como debe ser mire usted no solamente está vinculada a esta causa sino que ha vinculado incluso a sus hijos tengo entendido que usted de las que va a las navidades con ellos bueno no solamente las navidades usted frecuentemente lleva a los niños a su trabajo básicamente como cualquier mamá como cualquier mamá que lleva a sus hijos al trabajo en alguna fecha especial pues mi sitio de trabajo es la cárcel mi tercera hija nació en la cárcel entonces es algo normal en mi casa en mi vida cotidiana en mi familia para mis hijos ellos saben que su mamá trabaja en la cárcel y la cárcel pues más allá de mi trabajo es mi vida es mi pasión yo encontré esta pasión a los 30 años un poco tarde pero la encontré y eso pues es mucho más que mi trabajo y pues muestra de eso es mi tercera hija claro entonces es algo normal como cualquier mamá lleva a sus hijos a su oficina nosotros pasamos siempre las navidades en la cárcel y en fechas especiales donde puedan estar los niños ahí están mis hijos siempre ¿qué es lo más complicado de su trabajo? lo más difícil la estigmatización son personas que que están señaladas juzgadas y es muy difícil como generar ese cambio de conciencia ¿no? creo que eso es lo más difícil pero creo que durante estos 10 años con resultados sobre todo no con palabras sino con resultados con ejemplo hemos mostrado que sí vale la pena creer en las segundas oportunidades que sí vale la pena trabajar con las personas que han cometido errores porque es que todos los hemos cometido por supuesto obviamente hay niveles de niveles pero vale la pena vale la pena dar oportunidades sobre todo a nuestra población carcelaria que no ha tenido ni siquiera la primera oportunidad pues con ese mensaje me despido y con esta foto que vemos de fondo maravillosa esta imagen yo creo en las segundas oportunidades de Johanna Bahamón nunca sobrará hablar de este tema siempre hay cosas nuevas para compartir para contar y siempre es importante sumarle a la reconciliación nacional y usted sí que lo está haciendo desde esa esquina gracias Johanna muchas gracias a ustedes a ustedes también mil gracias por acompañarnos yo soy Patricia Pardo de estas entrevistas con el alma del país hasta pronto chau